Nos encontramos en Seagrodes del Huila S.A. Nuestra empresa presta el servicio de beneficio de ganado bovino y porcino a nivel nacional. Empleamos los equipos de HANA Instrument en dos etapas. En el control de pH de la carne despostada y refrigerada en nuestros cuartos fríos. Control de monitoreo de temperaturas de productos refrigerados y despachados para nuestros clientes.